Yo soy Meris, tengo 38 años, tengo dos niños y a veces soy tímida. Me gusta mucho leer y me gustaría aprender muchas cosas, como modistería, culinaria y más. Mis sueños eran de ser abogada, pero como no tenía recursos, no pude. Quiero estudiar pedagogía para dar clase a los niños. Me gustan mucho los niños. Yo soy de Cincelejo, una ciudad tranquila. Me gustan sus monumentos porque cada uno tiene una historia. Cincelejo me gusta, es un lugar en donde me siento segura. Ahora vivo en Soledad Atlántica y aunque no lo conozco bien, lo que me gusta son las oportunidades de estudiar y de trabajar que mi hermana me dice que hay. Lo que me gustaría es que mis hijos tengan más oportunidades de estudiar en Barranquilla. Gracias.